Con un invernadero, los cultivos se desarrollan en condiciones controladas, dado que se instalan sistemas de riego por goteo que garantiza un suministro de agua y fertilizantes a través del fertirriego, sin necesidad de depender de la lluvia y las condiciones de sol y sombra. Son controladas con la Casa Maya y los estudiantes del primer año de bachillerato agropecuario del Complejo Educativo Cantón El Jagüey en Conchagua en la Unión Sur, están aprovechando estas técnicas. Acá nos encontramos en el área de la Casa Maya, donde los alumnos del primer año están desarrollando sus prácticas. Ellos optaron a sembrar el cultivo de pepino por el tiempo que tarda en llegar rápido a la producción. Aquí más que todo se desarrolla el aprendizaje de que ellos manipulen, incorporen materia orgánica al suelo, le den el manejo adecuado al cultivo cual sería tutorial, guiarlo y hacerle algunas podas para que pueda llegar rápido a la producción. Los estudiantes se apegan al programa del proceso académico para definir horas y días que permanecen bajo la Casa Maya implementando la práctica. Con ellos se realizan, de acuerdo al programa, venimos dos o tres veces a la semana. Posterior, se quedan ellos en las aulas desarrollando todo lo que es teoría y se vienen a prácticas cuando ya las horas más frescas, porque aquí hay un calor tremendo. En gran medida, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal CENTA brinda apoyo en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Bueno, el CENTA sí nos ha apoyado en algunos aspectos, nos han donado plantines, sustratos, algunos fertilizantes, pero lo que es la infraestructura se consiguió a través de un proyecto que entramos a concurso en el Ministerio, nos aprobaron un proyecto de 25 mil dólares, dentro de eso contemplamos la construcción de la Casa Maya. La coordinación y acompañamiento directa está a cargo de los docentes del Bachillerato Agropecuario de este centro educativo en la zona costera de la Unión Sur. Sí, les damos el acompañamiento para que ellos puedan tener mayor confianza, ya que algunos, primera vez que vienen a tratar de cultivar algo, tratando de guardar las bioseguridades necesarias para ellos, por eso siempre nosotros nos involucramos, si no estoy yo o otro compañero, para salvaguardar la seguridad de ellos. Con la implementación de estos proyectos de huertos o invernaderos a través de las Casas Maya, en los centros educativos, como proceso académico y en el área de seguridad alimentaria, está dejando excelentes resultados. Sí, la seguridad alimentaria es algo que debemos de potenciar con las nuevas generaciones, no volvemos consumistas como hemos estado hasta mucho tiempo atrás, entonces es momento de que, tanto en las instituciones de gobierno como en las privadas, podamos centralizarnos y cambiar ese disco que tenemos de ser consumistas, entonces lo importante se les inculca a ellos que de la agricultura todo país depende. Con imágenes y edición de Napoleón Escobar, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.